El día de hoy se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración de la gesta heroica de Chapultepec. En el evento participaron autoridades civiles y militares, encabezadas por el presidente municipal Carlos Cantú Rosas y el gobernador del estado Egidio Torrecantú. En la ceremonia se destacó la valentía de los seis jóvenes que hace 167 años murieron por la patria. Teniente Agustín Delgaro, murió por la patria. Cadetes Vicente Suárez, murió por la patria. Juan de la Barrera, murió por la patria. Juan Estutia, murió por la patria. Fernando Montesloca, murió por la patria. Francisco Márquez, murió por la patria. Héctor Adrián Mosqueda Velásquez, comandante del XVI Regimiento de Caballería Motorizada, como parte de su discurso invitó a la sociedad a unir esfuerzos para guiar a la juventud por el camino de la paz y la prosperidad. Hoy más que nunca, México demanda su apoyo. Unamos esfuerzos por la paz y posteridad de nuestro país. La delincuencia quiere despojarnos del bien mal valioso que tenemos, la juventud. Me siento en la obligación ciudadana y castrense de hacer un llamado a toda la sociedad para que estemos alerta. Nuestros jóvenes son el blanco de quienes manejan el comercio de supervecientes. En él, no solo hay violencia permanente y una sanguinaria búsqueda de aliquilación, traición, crueldad y soledad. Por eso, hacemos esfuerzos denombrados para protegerla y alejarla de quienes caminan como fuente de ingreso, mercado de vicio y objeto de consumo. Y para concluir el acto cívico, autoridades estatales y municipales colocaron una ofrenda floral e hicieron guardia junto al monumento a los niños héroes, que se encuentra en el cruce de las calles Lincoln y Chimalpopoca. Con imágenes de Daniel Méndez, para el Mañana Informa, Edna Juárez. ¡Gracias por ver este video!